Y Missy oficialmente listos para lo que será su gran fan meeting en México, los dos actores de GMM estuvieron invitados en la embajada de Tailandia, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de México. Los artistas fueron invitados a pocas horas de lo que sería su fan meeting en este hermoso país, que se convierte en el primero más cercano a América del Sur, prácticamente desde que fue anunciado el tour y donde en medio de la entrevista que tuvieron en la embajada, Jimmy pidió a todos los medios que lo dejaran presentarse en español. Los dos lo hicieron públicamente y donde pudimos verlos hablando en español por primera vez. Los dos artistas actualmente se encuentran listos para lo que será este esperado fan meeting en donde ya nos dejaron ver algunas nuevas actualizaciones en su cuento oficial de TikTok, usando música en español. Sin duda Jimmy y Missy nos conquistan a donde quiera que va, se vienen cargados de sorpresas y estaremos atentos a lo que será este evento tan esperado por todos, quienes ya queremos saber todo lo que les van a preguntar. Y las distintas actividades que seguramente van a tener listas para lo que será esta gran reunión de fans, donde muchos prevén habrá muchísimas emociones. Cuéntame, ¿tú también sigues a Jimmy y si? En la embajada de Tailandia en México, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué pensaron acerca de todo esto? Escuchémoslos hablar un poco en español. Hola, ¿me llamo a Jimmy? Hola, ¿me llamo a Jimmy? Jess y Bible enfrentan los comentarios tras confesar públicamente que Jess ha respondido varios de los mensajes que le han dejado los fanáticos a Bible en su teléfono. Asimismo, la autora Samon adelanta que 8 horas podría no tener un final feliz y de hecho ser una serie mucho más compleja que la propia de 4 minutos. Los artistas tuvieron un evento el día de ayer donde estuvieron invitados y donde en rueda de prensa confirmaron varias cosas importantes. En sus palabras, dijeron que no descartan que en la fiesta de Navidad y de fin de año en el conteo regresivo de Beyond Cloud, ambos solo festejan a lo grande hasta el final. Recordemos que Bible ya tiene mucha experiencia en esta fiesta donde hemos podido ver que los artistas pues tienen la oportunidad de compartir con los fanáticos e incluso beber con ellos. A lo cual Bible dijo que él ya se encuentra totalmente listo para esta fiesta, así que estará ahí para ayudarlo. Y cuando se les preguntó respecto a los famosos mensajes que al final el propio Jess confesó públicamente que él ha contestado varios de los mensajes que le han dejado los fanáticos a Bible y a que le quiere enseñar como él mismo lo contesta. Bible dijo que él no tiene ningún problema con que Jess le conteste los mensajes que los fans le dejan debido a que los dos tienen casi la misma forma de pensar. Ambos protagonizaron momentos únicos y divertidos. Cuando la prensa le preguntó si realmente no le molesta que Jess le conteste los mensajes, Bible fue muy sincero y dijo que absolutamente no, que los dos se tienen muchísima confianza y pues en el 2025 se vienen cargados de muchísimas emociones. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? Qué lindo es verdad. ¿Quién adora a Jess y Bible? Es que juntos, abrazados en vivo, es así como encontramos a la talentosa dupla de Gemini y Ford, quienes lucen más románticos que nunca. Los actores disfrutaron de su tercer día juntos, en lo que fue un viaje exclusivo para la famosa marca Oishi. Sí, esta vez no estaban solos ya que estuvieron junto a Mark y Om con quienes compartieron momentos únicos, tiernos y cargados de diversión prácticamente desde que llegaron. La talentosa dupla se prepara para lo que será su gran regreso y retomar su famoso tour que los llevará a conocer varios países de Asia junto a Run the World. También Mark y Om se preparan para lo que será su próxima serie, que será su gran debut como pareja de pantalla. Los artistas manifestaron sentirse muy contentos, vivieron momentos únicos, lindos y divertidos en medio de este tercer día, promocionando la famosa marca Oishi. Y es que sin duda donde está Gemini y Ford o Mark y Om siempre nos regalan momentos así de divertidos. ¿Quién no adora a estos talentosos chicos, verdad? ¿Quién más los sigue? ¿Quién más está emocionado por lo que se viene de su mano? No cabe duda que esta talentosa dupla vendrá cargada de muchísimas sorpresas. Y Noniu comienzan para el conteo regresivo, para iniciar las fiestas de Navidad, esta vez de la mano de Laikon Siam, con quienes tienen filmado un contrato y donde hemos podido verlos que ya cuentan con su propio spot publicitario. La talentosa dupla hace poco se refirió a los próximos proyectos que tendrán y donde Noniu fue muy claro que vendrá justamente su debut en Japón y se viene cargado de sorpresas. Donde el artista tiene programado no solamente la emisión de lo que serán sus próximos videos musicales y la apertura junto a sus nuevos sencillos. Sino también dejó muy en claro que todo esto en Japón tendrá algún tipo de restricción por lo cual no podrán promocionar en todas las ciudades. Sin embargo, él ha hecho sold out en todos los lugares en Japón donde se han emitido las entradas a la venta para lo que serán sus presentaciones en vivo. Sí, incluso destacó que Noniu es un artista sumamente completo y está seguro que brillará. En Japón también adelantó que no solamente son estas dos nuevas canciones que tendrá para su debut en Japón, sino también ya tiene preparados nuevos sencillos que serán dados a conocer en su momento. Los dos artistas lucen más juntos que nunca en el nuevo spot publicitario para Laikon Siam. Y es que sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de sorpresas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y artista confirma públicamente que es gay. Es así como sorprendió en una divertida confesión. La famosa actriz de GMM, Amy. quien tuvo un programa el día de ayer junto a la GMM Live House donde habló de muchas cosas y donde en un momento del evento de lo que fue esta transmisión en vivo fue alabada por su indiscutible belleza cuando se le preguntó si era o no era gay ella dijo públicamente que sí esto tras varios rumores que circundan a la actriz hace muchísimos años de ser parte de la comunidad Amy actualmente se prepara para lo que será su gran debut en el nuevo GL de GMM junto a Bonnie llamado As The Series el mismo que saldrá en el 2025 y que ya cuenta con un trailer piloto las dos actrices han manifestado sentirse muy contentas de tener la oportunidad de debutar en el medio del GL esta vez como pareja y donde Amy sin duda ha llamado la atención de muchísimos ella es una de las mejores amigas de Wynn con quien incluso realizó un viaje lució muy contenta en medio de lo que fue este evento y esta no es la primera vez que la vemos junto a todo recordemos que ella también ha realizado varios eventos junto a Milk y Love en varios lugares estamos muy orgullosos de ella independientemente de lo que sea o si esto haya sido una broma pues estamos muy orgullosos del trabajo de Amy que ha realizado indiscutiblemente en la industria y ya estamos esperando su debut con Bonnie que seguramente estará cargado de sorpresas cuéntame tú también la sigues que emocionante volver a ver la verdad quien más sigue esta talentosa actriz esperamos con ansias el estreno de Ask the Series Daishan sorprenden a todos hay nuevas imágenes de lo que fue su colaboración con la famosa revista Catman los dos artistas actualmente se encuentran listos para lo que será su próximo fanmeeting dentro de Tailandia y donde ya tienen programada varias actividades los dos lo dan todo en una sesión fotográfica cargada de emociones donde así de juntos es como los encontramos actualmente la pareja de The Boyfriend se prepara para una entrevista especial que tendrá con esta misma revista y donde seguramente tendrán muchas cosas interesantes para decir actualmente estamos a la espera de lo que será su gran regreso y donde podremos ver el primer aniversario de esta talentosa pareja que no cabe duda no dejará de conquistarnos a donde quiera que van cuéntame tú también lo sigues y que más está esperando todo lo que viene de su mano pues déjamelo saber en los comentarios Win Meta Win y su hermano Metas están juntos por primera vez esta vez como la imagen oficial para la apertura de fiestas navideñas en Bangkok donde oficialmente el día de hoy ya se llevó a cabo la filmación del spot publicitario y donde ellos se dieron cita no solamente a esto sino también al evento que tenían programado para dar inicio a las festividades navideñas los dos artistas actualmente se preparan para lo que será su gran debut en distintos proyectos seguramente que también serán anunciados en el 2025 y que vendrán cargados de muchísimas emociones estos dos artistas lo dieron todo de principio a fin y nos muestran esa gran hermandad que existe entre Win y Metas que actualmente se preparan para sus próximos proyectos Win también se prepara para lo que será la gran serie traída de la mano de GMM Scarlet Heart seguramente tendrá varias cosas nuevas y es que sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de emociones le deseamos lo mejor a ambos artistas y pues miren nomás como fue que los encontramos que lindo volver a verlos verdad les deseamos lo mejor en su próximo proyecto y pues se ve que ellos disfrutaron muchísimo este evento tan especial cuéntame ¿tú sigues a Win o a Metas? pues déjamelo saber en los comentarios y es que lo confirmaron públicamente pareja anuncia ya está oficial se nos casan próximamente ahora vamos con Porsche y Arm quienes anunciaron el día de ayer que su reality de bodas ya tiene fecha la famosa pareja y parte de la comunidad LGBTQ+, en Tailandia anuncian que su serie de telerealidad en cuanto a la boda está en camino la misma será estrenada en el 2025 y ya cuenta con su póster oficial ambos artistas asistieron el día de ayer en lo que fue el evento de alineación de Star Hunter 2025 y donde dejaron saber que justamente su programa de telerealidad donde podremos conocer el paso a paso de su boda se dará a conocer justamente en la misma fecha cuando se dará su boda real recordemos que ellos anunciaron que este 11 de enero será el día donde ellos dos se casarán y donde muchos tienen expectativa por ver todo lo que vendrá en este nuevo programa que nos dejará ver cómo planearon la boda de principio a fin de inodarse vienen grandes cosas por parte de Porsche y Arm esta linda parejita que anunció su casamiento hace unos meses y que desde ahí se ha mantenido más juntos que nunca estamos muy orgullosos de ambos y yo creo que todos ya estamos esperando con ansias lo que será su gran regreso esta vez en su boda oficial que se dará lugar en Tailandia y donde ya tienen varios invitados incluido en MewTool que ellos también asistirán al mismo que emocionante verdad cuéntame tú también lo sigues y es que se besaron de verdad es así como sorprende Lee Jae-Joon y Kim Ji-Han del famoso reality de citas blog de City Boy Log quienes dan la bienvenida al volumen 5 del mismo de una manera bastante peculiar día de ayer ya pudimos ver un avance de lo que podríamos ver en el volumen 5 del famoso reality City Boy Log donde Lee Han besó en vivo a Jae-Joon mientras este filmaba la canción para esta nueva temporada llamando la atención de todos sus fans recordemos que esta no es la primera vez que ambos artistas manifiestan su cariño de esta manera tan efusiva recordemos que Lee Han y Jae-Joon se han caracterizado por tener este tipo de interacciones en cada uno de los momentos vistos dentro de City Boy Log por lo cual ha llamado muchísimo la atención de muchísimos fanáticos quienes ya no saben realmente como catalogar a esta pareja así pareja real o quizá solamente un grupo de actuación recordemos que en un live fue el propio Jae-Joon quien se manifestó y dijo que él no se considera ningún actor debido a que en City Boy Log él simplemente hace lo que siente y que nunca ha estado en ningún tipo de taller de actuación tampoco se considera un actor simplemente hace lo que le sale del corazón será que si ustedes que dicen Don Saran sorprendió el día de ayer a todos sus fanáticos donde agradece públicamente todo el apoyo que le han dado hasta el día de hoy el artista se prepara para lo que serán sus próximos proyectos tal cual como él mismo lo dio a conocer en el 2025 habrá nuevas cosas que podrían ser anunciadas próximamente el artista acaba de regresar de un viaje especial por Japón donde estuvo junto a todos sus compañeros con quienes comparte una gran amistad recordemos que Don Saran estudió en Estados Unidos por lo cual hizo muchísimos amigos alrededor del mundo con quienes ha podido realizar varios viajes esta vez no fue la excepción estamos muy orgullosos de él y pues ya estamos esperando saber con qué proyectos vendrá en este próximo año de qué se tratará verdad qué creen ustedes ojalá que el próximo año tengamos algún tipo de serie junto a Don que sin duda es un actor muy talentoso que se ha estado preparando en actuación y también en varios proyectos le deseamos lo mejor y pues cuéntame tú también lo sigues emocionante lo que se viene de la mano de nuestro querido Don que más vio el live de ayer ¡Gracias!